Bueno, señores, vamos a presentar la fotocrónica con Franklin Guerrero. Vamos a la fotocrónica de esta semana, elecciones y otros detalles. El día domingo amaneció medio nublado y con una brisita fría. Llegué al Archivo General de la Nación donde vota Hipólito Mejía. Mucha prensa, la mesa, la espera y en punto aparece papá. No llevó la cédula y su asistente sorprendida. La mandan a buscar a la casa que es cerquita, vota y enseña su dedo marcado, luego se retira. Pepegoico se despliega por completo, indaga, mira, palpa y después lo despide. Sigo al Colegio Baveque en el Naco donde vota el presidente Abinader. Jorgito abruzado con su amigo Jiménez Peña. La mesa donde vota Luis, la delegación de la OEA y a la 1 y 26 llega el presidente. Cédula, boleta, marca y deposita su voto. Enseña el dedo tintado, va a dar declaraciones a la prensa. Acompañado de Guillermo Moreno y los altos funcionarios del PRM. Mucho bye bye por el pasillo y fuertes declaraciones. El uno de su seguridad, bumper con bumper, con lo que estaban cerquita. Arrancó rumbo a Villajuana, la tierra del maestro líder y guía. Mucho moro de habichuela como ensalada a pura mano. Y las rubias tirando frías, esperando el triunfo. El guardia mira las tentaciones. La mesa donde vota Leonel y avanza Omar Liriano. Mientras tanto, las aguas de los sanitarios de la escuela llevan 25 años adornando los pasillos y las aulas. Nadie hace nada. La prensa y Danilo Pérez lleva la cédula del líder. Entra Leonel, pasa a marcar su boleta y la deposita en la urna de cartón. Lo entintan y da declaraciones optimistas a esa hora. Sin imaginarse el ciclón que vendría en la noche. Y así fue. Un viejito fundador del partido en la acera luce contento. Allí no me pude juntar con los dos millones que firmaron. 12 y 45 del mediodía. El entorno del lugar donde vota el expresidente Danilo Bedín en San Juan Bosco. Entra la jipeta con muchos de su seguridad militar. Prensa camina a la mesa. Carlitos entrega la cédula. La entregan las boletas. Y ejerce el voto. El oficial de la policía, Díaz Núñez, atento a su servicio. El domingo en la tardecita, el vocero del presidente informaba que éste hablaría a la nación sobre las elecciones. Carolina Mejía vota y exhorta a votar acompañado de Yayo Sanz Lobatón, al que le da las gracias. A nuestra dirigencia, a nuestros coordinadores, a Yayo. Ese gerente de Luis se rinde, Dios mío. Pero del PRM armaron sus carpas temprano antes de que cayera la noche. Esperaban el triunfo en la 27 de febrero, anticipándose a lo que Luis dijo que era un diluvio de votos azules. El corito lo dirigían de Ligna y Paliza, comandantes de las Fuerzas Azules y no precisamente del Dicey. Siguiendo con el tema electoral en la fronteriza provincia de Dajabón, la cerrada votación hizo que las tropas del ejército ocuparan las calles en prevención de que fueran sustraídas las urnas y votos. La guerrida ex senadora del PLD, Sonia Mateo, defendía con pasión su partido y los votos que aún no se habían definido su final. Los del PRM también reclamaron los votos para su alcalde Santiago Riverón, que habló clarito. Los votos fueron trasladados a la Junta de la Capital, donde se resolutó que Riverón era el ganador. Allá en Dajabón, los morados todavía siguen marchando vestidos de negro, protestando por el despojo. El martes al mediodía se reunió el Comité Político del PLD en su Casa Nacional de la Independencia, como en los buenos tiempos. Dijo Mariotti, abro la comilla, que el PLD sale revitalizado de las elecciones con nuevas pilas y con un grito claro. Sin desmayo, hasta mayo con Abel. Y por último, vamos al día de la bandera. El jueves tempranito se homenajea a la bandera nacional en la explanada del Palacio Nacional, en el mes de la patria. Los altos mandos llegan temprano, abrazos a sus meritorios subalternos, Jorgito y Uribe, los oficiales Rubio, Morillo y Cabrera Ulloa de la DNCD, el área del Ministerio Administrativo, el ministro de las Fuerzas Armadas Díaz Morfa, Guzmán, el director de la policía, Febrillé de la Fuerza Aérea Morillo de la Armada y Onofre del Ejército o la República Dominicana. También los demás subjefes. Méndez en la maestría y llega el presidente con su esposa Raquel Arbaje. Habla el presidente de las referencias y guías de la sociedad, recibe medalla de Uribe de Femérides Patrias, el coro del Ministerio de Defensa y así termina la actividad patriótica. Y al final, el presidente sube las escalinatas y se va a trabajar. Vamos a esperar la campaña dura, que es la que falta. Bueno, hasta aquí nosotros. Ahora pasa el Antinoti con Sergio Carlos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias.